Toyota Yaris, un modelo tal vez desconocido para algunos de ustedes, pero de gran reconocimiento a nivel mundial. Este vehículo, gracias a su origen, ofrece un precio muy competitivo en nuestro país, en los hatchback y sedanes del segmento B. Esta vez tuve a prueba la versión XS con caja mecánica, que simplifica su equipamiento frente a la versión Sport con caja automática, dando la posibilidad a muchas personas de tener un Toyota. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el Toyota Yaris XS, una interesante alternativa para los que todavía no alcanzan a montarse en un crossover o en un SUV. La carrocería del Yaris poco a poco ha venido siendo reconocida en nuestro país, destacándose por su frontal afilado, un estilo moderno y con unas líneas que en general tienden a ser muy Toyota. En esta versión no hay luces diurnas en LED en la parte frontal ni tampoco los acentos en color rojo para diferenciarlo del modelo Sport, pero mantiene ese estilo inconfundible de la marca japonesa. En esta versión XS que tuve a prueba, los faros y las exploradoras vienen con luces halógenas, pero se destaca porque trae algunos accesorios que se venden por separado, como por ejemplo este plástico en la parte de abajo en el bumper, que sirve como de ensanchador, que le da un toque mucho más deportivo, y por los sensores de parqueo. Lateralmente su figura es inconfundible con esta moldura negra en la parte de atrás que hace que el techo se vea flotante. También aquí podemos apreciar algunos elementos que se venden por separado, como el decorado cromado de los espejos y los estribos. Esta versión XS cuenta con unos rines de 15 pulgadas de un solo tono con llantas en medida 185-60-15, configurando una favorable altura con respecto al piso de 15 centímetros. Y los pernos de seguridad también se venden como un accesorio adicional. Atrás los stops traen iluminación halógena en lugar de ser en LED, se mantiene el Sport, Boiler, que le hace toque deportivo. Y aquí también se resalta la moldura en color plata en la parte inferior del bumper, que es un accesorio que se vende por separado. En cuanto al baúl o maletero, la compuerta nos da acceso a un muy buen espacio de 310 litros de capacidad para su categoría. Y hay varios detalles interesantes, como por ejemplo, podemos abatir el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 para llevar objetos largos. Esta bandeja se puede quitar. Trae este accesorio, que es un tapete termoformado, se vende por separado para proteger el piso del baúl. Y debajo está la llanta de repuesto, que es del mismo tamaño, pero con un rin de acero. Esta generación del Yaris, que se vende en la región, es producida en Brasil y es diferente al modelo que se vende en Europa o en Japón. En general, este modelo ofrece una apariencia juvenil, con unas medidas compactas. De largo mide 4,14 metros, el ancho es de 1,73 metros y su altura es de 1,49 metros. La distancia entre ellas es de 2,55 metros y tan solo pesa un poco más de 1 tonelada. Pasando a la cabina del Yaris, esto ofrece un aspecto muy similar a la versión Sport, con plásticos rígidos en todo el interior del carro, pero que ofrece una buena sensación y calidad y terminación en general. Combinado con estos plásticos que simulan aluminio, además de algunas terminaciones o acabados en piano black. El volante es en plástico, con un muy buen diseño, no es forrado en cuero, solo se puede regular en altura, no en profundidad. Y del lado izquierdo, pues voy a encontrar los botones para subir o bajar el volumen, cambiar remisoras o una canción. Y del lado derecho, contestar una llamada o modificar el pequeño display que encontramos al frente. El panel de instrumentos está dividido en tres relojes análogos, uno para el medidor de las revoluciones, en el centro está el velocímetro y del lado derecho la aguja que nos indica la cantidad de combustible. También hay un pequeño computador de abordo que nos da algunos datos de viaje. Las sillas en las versiones XS son en tela, pero como este es un vehículo de prueba, pues vienen forradas en cuero con costuras azules que la verdad se ven muy bonitas. ¿Qué me gusta? Que la verdad ofrecen una muy buena posición de manejo, miren mi cuerpo. Tengo visibilidad en todos los ángulos y los mandos pues están cerca para poder manejarlos pues muy fácilmente. Pasando a la consola central, equipa una pantalla táctil de fábrica de 7 pulgadas con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, la cual también se utiliza para operar el equipo de audio y el sistema Bluetooth. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las versiones XS no traen cámara reversa. Este es otro accesorio que se le puede poner al carro y se vende por separado. De resto, la palanca de cambios pues ofrece una muy buena manufactura. Aquí hay un espacio donde poner dos botellas, lo mismo que en las puertas. El freno de parqueo manual. Aquí hay un lugar donde poner la billetera o el celular, pues me gusta ese espacio. Una toma de 12 voltios. El apoyabrazo central, que es acolchado, con un pequeño lugar donde podemos llevar el celular. Aquí hay un puerto USB. Eso me gusta para que no quede al descubrir. En cuanto al equipamiento adicional, el Yaris XS conserva accesorios como el sensor de luz, climatizador automático, botón de encendido, las llaves son de acceso inteligente, los elevavirios tienen función Auto App y el sistema de sonido es de seis parlantes, entre otros detalles de confort. Pasando a la parte de atrás, aquí la verdad es que ofrece uno de los puntos fuertes del Yaris y es un buen espacio principalmente para dos personas. Miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, los pies, la cabeza, la verdad es que va uno muy amplio. El diseño de las sillas pues es muy cómodo, la verdad. Incluso si van tres personas, pues el piso es completamente plano, así que no va a estar pues tan incómodo. ¿Qué me ha gustado? Que trae apoyabrazos con dos portabotellas y este detalle bien interesante es este accesorio para poner una tablet que también se vende por separado. Y en cuanto a seguridad y a pesar de contar con frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque en pendientes, anclajes ISOFIX para la silla de los niños y apoyacabezas y cinturones de tres puntos en todas las plazas, esta versión solo cuenta con dos Airbus a diferencia de la versión Sport que trae 7. Ahora hablemos del motor, aquí mecánicamente no ofrece ninguna diferencia frente a las versiones Sport, pues debajo del capó pues vamos a encontrar un eficiente motor de 1.5 litros, aspirado con tecnología dual BBTI de 4 cilindros y 16 válvulas, que desarrolla 106 caballos de potencia a 6000 rpm y 140 Nm de torque a 4200 rpm, acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades que le aporta más dinamismo a esta versión. Esta diferencia con las versiones Sport con caja automática CVT que ya tuvo el privilegio de probar y que los invito a ver en el vídeo en la parte superior de la pantalla, marca una diferencia en el comportamiento del auto. Al ser un vehículo tan liviano, pues pesa un poco más de una tonelada, el Yaris responde con más agilidad y se desenvuelve muy bien tanto en la ciudad como en carretera. Ahora les voy a hablar del comportamiento dinámico del Yaris con caja mecánica, lo primero es ver la aceleración. Vamos a fondo. La verdad es que arranca muy bien. Segunda 6500. Tercero un poco más de 80 y la marca pues no especifica cuánto hace de 0 a 100. Ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora ni cuánto es la velocidad máxima, pero la verdad pues no está mal para esta categoría de carros. Casi todos los vehículos con 1.5 litros aspirados pues tienen más o menos el mismo desempeño. Realmente me ha gustado muchísimo. Hay que tener en cuenta que este carro tan sólo pesa un poco más de una tonelada, entonces eso le ayuda muchísimo, es muy liviano. Y otra cosa es que la caja es súper bien ajustada. Miren, yo paso de cuarta a tercera, a cuarta, a quinta, no se siente. Realmente es muy, muy, muy suave. Realmente es muy suave. Son los cambios largos. La verdad es que seis cambios en caja mecánica pues sirve muchísimo para tener un muy buen desempeño y por supuesto también una muy buena economía de combustible porque este carro hace más o menos unos 50 kilómetros por galón. Recuerden que pues eso obviamente va a depender mucho del manejo de cada persona, de las condiciones del terreno, pero pues no está mal para esta categoría de vehículos. ¿Qué me ha gustado también? La posición de manejo. La verdad uno queda muy bien ajustado. El diseño de las sillas es muy confortable y por supuesto la dirección. Tiene también un muy buen ángulo de giro. Y otro detalle que me ha gustado también es la suspensión. La verdad es que no es ni muy dura ni muy blanda. Está apenas justa para las calles nuestras, para las carreteras que realmente pues nosotros tenemos que sortear muchos obstáculos. Entonces en ese sentido la verdad, muy bien. En conclusión, de todas formas, pues todavía hay margen para mejorar los acabados del Yaris, así como el equipamiento en seguridad, pero aspectos como el confort, el espacio interior, la suavidad de marcha y el estilo de la carrocería, además de ser un Toyota, son argumentos importantes frente a sus rivales que en esta versión con caja mecánica seguramente atraerá a nuevos compradores. Así pues, esta versión XS conserva todo lo bueno de las versiones más equipadas, pero con un aspecto mucho más sólido. Además de ofrecer un precio muy competitivo, similar al de sus principales rivales. Algo impensable para un Toyota hasta hace muy poco. Y si a eso le sumamos la reconocida calidad y confiabilidad del fabricante japonés, estamos ante una oferta muy interesante en su segmento. El precio lo encontrarán en la descripción del vídeo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Toyota Yaris? ¿Ahora en esta versión XS con caja mecánica? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau! Chau!